Las animaciones son medios de entretenimiento que muchos usamos para alejarnos de la realidad, o para reflexionar sobre algún tema en específico. Estas suelen recoger algunos fragmentos de nuestro presente para lograr que nos identifiquemos con los personajes. Pero, ¿y si lo hicieron con fragmentos del futuro? A continuación te hablaré de algunos dibujos animados que accidentalmente predijeron el futuro. O tal vez no tan accidentalmente. Los Simpsons, capítulo de Los Serbons, episodio 1, temporada 29. Por cierto, vamos a ver mucho de la familia amarilla en este video. Durante el inicio de la vigésima temporada de la serie, se parodia la aclamada serie Games of Thrones y su polémico final. Por más que la serie de HBO aún no haya terminado, en este capítulo nos transportamos a la tierra de Springfield. Los Serbsons visitan a Jacqueline Bouvier en las telarañas de araña gigante, y después de descubrir que se está muriendo, se desata toda una aventura. Al final del episodio, Homero termina ocasionando que un dragón despierte y termine destruyendo toda la aldea, soltando su fuego por doquier. La escena es extrañamente similar a lo que sucede durante el quinto episodio de la temporada final de la serie de HBO. Durante el episodio llamado Las Campanas, Daenerys y sus fuerzas atacan el desembarco del rey, provocando su redicción. Pero esto no fue suficiente. Daenerys se vuelve loca y deja que el dragón queme la ciudad, tal y como en el episodio de Los Simpsons. Futurama, la serie ha aterrizado. Episodio 2, temporada 1. Si bien Los Simpsons se han ganado el título de los videntes de la TV, la realidad parece ser que esto se puede aplicar a cualquier serie de Matt Groening. Futurama ha predicho, entre otras cosas, al reloj inteligente. Sin embargo, una de las predicciones más sorprendentes viene del segundo episodio de la serie. Estrenado en 1999, llamado La Serie A Aterrizado. Mientras que están en un parque de atracciones, Lunar, los trabajadores del Planet Express visitan un arcade donde se encuentran diversas atracciones como el Skival Virtual y el Skival Virtual Virtual. En estas dos últimas, los jugadores interactúan en el videojuego con cascos VR y controles inalámbricos. La realidad virtual es un concepto que ha estado rondando en las cabezas de las personas desde inicios de los 90. Pero no es hasta el día de hoy que se ve como algo masivo. Los Simpsons, cuando se anhela una estrella, capítulo 5, temporada 10. La familia amarilla no solo predice con una tenebrosa exactitud finales de temporadas de series de TV, sino que también una cosa o dos sobre estudios de películas. Allá por 1998, cuando se anhela una estrella, se estrenaba. Aquí la familia Simpson decide ir a pasar el día al lago Springfield, en donde Homero sufre un accidente de paracaidismo y termina aterrizando en la casa de vacaciones de las estrellas de cine, Alec Baldwin y King Basinger. Con esto, se parodia cómo es el día a día de una estrella de Hollywood. Y en un punto se ve un cartel gigante de la 20th Century Fox que dice, propiedad de Disney. Como sabemos, en 2017, Disney anunció que había comprado gran parte de Fox, lo que hoy conocemos como Star. Esta compra incluía a Fox National Geographic y sí, a 20th Century Fox. Ahora, si en vez de poner Fox dijera directamente 20th Century Studios, ya sería razón para buscar una máquina del tiempo dentro del estudio. Zootopia Una de las grandes sorpresas del Super Bowl número 54 fue la incorporación de Shakira y Jennifer López como duplo musical para el icónico show de Mediotiempo. Sin embargo, la película de Disney ya tenía pensado que algo así podría pasar en el futuro. En la cinta del 2016, Su Utopia, Shakira interpreta a una estrella pop llamada Gazelle, que por el mismo look es claramente una parodia a la cantante colombiana. Lo increíble aquí es que la gran presentación de Gazelle se asemeja mucho al que la cantante haría años después en el estudio Hard Rock, desde la ropa, que es idéntica, hasta la energía y los movimientos. A nadie le extrañaría que esa presentación fuera inspirada por el papel de Shakira en la cinta animada. Si J-Lo hubiera estado en el escenario con Gazelle, la situación sería aún más increíble. Los Simpsons Lisa y Lady Gaga Episodio 22 Temporada 23 Durante uno de los episodios más infames de la historia reciente de la familia amarilla, se vio un espectáculo extrañamente similar a lo que Lady Gaga nos ofreció durante el medio tiempo del Super Bowl del 2017. En este capítulo Lady Gaga pasa a través de Springfield en tren cuando se dirigía a un concierto, cuando percibe la baja autoestima de la ciudad. Para en la estación del tren y anima a toda la ciudad. Sin embargo, sus ánimos no surten efecto en Lisa, que fue elegida como el estudiante más impopular por sus compañeros. En el clímax del episodio, vemos un concierto en la ciudad, para enseñarles una lección sobre el respeto y por qué es bueno ser uno mismo, aunque no de la mejor forma. En fin, durante el concierto, Gaga se lanza al público y vuela con un arnés, agarrándola de la misma forma que sucedió durante el Super Bowl número 51. Por si no fuera suficiente, decenas de drones aparecen tras ella al igual que en la serie. Futurama, el menor de dos males, episodio 6, temporada 2. Durante el episodio, Zapp Brannigan es el jurado del Miss Universo 3001. El anfitrión le da equivocadamente la corona a Layla en lugar de la verdadera ganadora. Todo esto es muy raro, puesto que ella ni siquiera participaba. Aún así, Zapp reconoce su error y le da la corona a la verdadera ganadora, la Miss Vega 4. Esta parece ser una parodia al polémico horror del comediante Steve Harvey durante el Miss Universo del 2015, cuando le dio la corona a Miss Colombia, siendo la verdadera ganadora Miss Filipinas. Y eso creeríamos si el episodio no hubiera salido 16 años antes. Sí, el menor de dos males estrenó en 1999. Aún así, predice uno de los errores más icónicos del mundo del entretenimiento. Los Simpsons, la casita del terror número 19. Ahora sí, prometo que esta es la última. La serie no ha sido indiferente a eventos contemporáneos como las elecciones de Estados Unidos. Durante uno de los segmentos de su especial de Halloween número 19, la serie decidió hacer sátira con la modalidad del voto electrónico, que era comúnmente señalada como mecanismo para fraude. Cuando Homero entra a una cabina de votación para elegir Obama, el mecanismo lo obliga a votar por John McCain. Si bien esto al principio parece un error, se da a entender que hay algo más turbio detrás. Durante las votaciones del 2012, un error similar ocurrió con las cabinas de votación electrónicas en Pensilvania, desatando polémica por parte de los votantes. Cuando uno quería votar por Obama, el voto iba directamente por Ronnie, su contrincante directo. So Park, pollo frito medicinal, episodio 3, temporada 14. Un mercado negro de KFC. Qué locura, ¿no? Pues este episodio de So Park pensó en esa posibilidad. Si bien la idea de por sí suena muy fuera de la realidad, pensamos que podría suceder en el contexto del episodio. Aquí, el único KFC de So Park cierra por una nueva ley, siendo reemplazado por una tienda de cannabis medicinal. Cuando Garman decide ir a otras ciudades del estado por su pollo, se da cuenta que KFC se ha retirado de todo Colorado por esa misma ley. Es ahí cuando el niño descubre un mercado negro que trafica con el pollo frito, y se une a sus filas para pagar por el suyo. Ocho años después, esta pesadilla se volvería realidad en el Reino Unido, cuando el 75% de los KFCs fueron cerrados temporalmente por problemas internos. La gente se empezó a desesperar por su pollo frito, ocasionando la venta masiva de baldes de pollo KFC por precios exorbitantes, llegando a los 100 dólares. Estamos seguros que los creadores de So Park crearon el episodio de KFC a forma de broma, pero no esperarían que el público se comportara de esa manera por no tener su pollo frito. Y bueno chicos, aquí terminé este video. Espero que les haya gustado esta escena de cartúos que predijeron cosas del futuro. Que bueno, hasta me da un poco de miedo que hayan podido predecir todo. No olviden de suscribirse a este hermoso canal llamado Zonatiza, donde subimos videos a diario, y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Zonatiza